¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos de vuelta al canal! ¡Bienvenidos esta vez a un vídeo que antes de empezar, sinceramente, me gustaría explicar, dar una explicación a este vídeo. ¿Y qué es lo que quieres explicar, Bonnie God? Dos cosas. Primero de todo, es que bueno, ya sé que estos últimos días no estoy subiendo vídeo diario, quizás ha habido días que me he saltado de subir vídeo, o sea, he habido días... Dios, cuando el cerebro no va con la boca, es que no va. Ha habido días que no he subido vídeos. ¿Por qué? Porque tengo un lío enorme haciendo unas cosillas, ya sabéis que me estoy intentando cambiar de piso, y para mí es bastante difícil compaginar trabajo, buscar piso, ir a ver pisos y subir vídeos. Es prácticamente imposible. Suelo preparar todos los vídeos el domingo y tenerlos durante toda la semana, pero es que no tengo tiempo material, o sea, no tengo tiempo para editar, o sea, no puedo, no puedo. Ya sé que la edición de un gameplay de Call of Duty tampoco es la repolla, pero bueno, me lleva un tiempo que no lo tengo, básicamente, porque me tengo que acostar, bueno, si me pongo a editar me cuesto tarde y me tengo que levantar bastante pronto para ir a trabajar. Así que bueno, lo siento mucho si fallo algunos días, pero es básicamente por eso. Y la segunda cosa que quería explicar antes de empezar el vídeo es básicamente que mucha gente dice, oh, es que si subes Call of Duty no puedes subir zombies. Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa? ¿Que si subes zombies te quedas ciego? ¿Se te caen las manos? ¿Se te caen los dientes si subes zombies? Porque no lo acabo de entender. Esa tontería no la acabo de entender. El que diga, no, es que si subes multijugador de Call of Duty no puedes subir nada de zombies. Subiré primero, primero de todo, subiré lo que me dé la gana. Eso va a empezar. Bueno, no por mí, sino que vosotros no me habéis dicho nada nunca, pero he visto bastantes comentarios en otros vídeos de trailers de zombies, de anteriormente, de trailers, por ejemplo, del Black Ops 3, de los DLCs, de, oh, es que si no eres youtuber de zombies no puedes jugar. A ver, eh, ¿podrá jugar igual que otra persona? No, es que si eres Call of Duty de multiplayer no puedes subir zombies porque no te sabes la historia, no te... The Last of Us o cualquier juego así, tampoco me sé la historia y juego, ¿sabes? O sea, es que es una chorrada enorme y bueno, me quería aclararla básicamente por si me puedo encontrar algún comentario de, si no puedo... Ya lo sabéis, subiré lo que me dé la gana y no es que suba lo que me dé la gana, sino también subo lo que a vosotros os gusta, pero yo sé que los zombies a vosotros os gustan un montón y este DLC, el Chronicles, pues básicamente lo subo porque hay un mapa que tengo muchas ganas de jugar. Le pegué mucho vicio aquí en Other Totem y quiero jugarlo remasterizado, o sea, me hace ilusión verlo más guapo, o sea, no sé, no sé cómo es el trailer porque no lo he visto, no sé si realmente está King of the Totem, imagino que sí porque si es un Chronicles estarán todos y tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver el nuevo zombies de King of the Totem porque la verdad es que le metí bastante vicio, a Blacos 1 apenas jugué multijugador, solo jugué King of the Totem con los colegas ahí pasando rondas a saco porque yo no, sinceramente, no voy a engañar, voy a ser totalmente sincero, la historia del zombies, como que no, o sea, no me sé nada de la historia, ni tampoco me he puesto a hacer easter eggs, ni me he puesto a hacer nada. He intentado algo en Blacos 3, pero nada, o sea, algo por encima, ¿sabes? O sea, no en plan enfermo a pasarme los easter eggs, si es que no, el cerebro no va, no va el cerebro con la boca, no va, no va a pasarme los easter eggs ahí como un enfermo pasándome horas. La verdad es que no he sido fanático de zombies, he sido más de multijugador, aunque a King of the Totem le pegué un vicio enorme, enorme, con colegas ahí jugando con dos pantallas, o sea, espectacular. Y por eso básicamente lo subo, porque me hace ilusión, me hace ilusión ver King of the Totem, si está, y nada, quiero compartirlo con todos vosotros. Y bueno, a la gente que dice que no puedo subir Zopi, porque mientras no me falten estas dos, mientras tenga dos manos, es más, aunque no tuviese las dos manos, le diría a Mariona, Mariona, ¿me puedes subir este vídeo? Y lo subiría igualmente, ¿sabes? O sea, que es una chorrada enorme. ¿Os traéis cuenta de estas chorradas? O sea, de estas idioteces, o sea, no tiene sentido ninguno, o sea, en fin. Así que nada, chavales, yo me voy a despedir aquí, bueno, me voy a despedir, no, voy a ver el tráiler con todos vosotros, voy a hacer la reacción con todos vosotros, que sé que os gustan estas cosillas, y vamos a ver el tráiler entre todos. Sé que muchos de vosotros ya habéis visto el tráiler 200 veces, pero tengo ganas de ver el tráiler con vosotros, es más, hace ilusión subirlo, básicamente, y bueno, he visto que hace unas horas ha salido el tráiler. Quería subir el Preguntas y Respuestas, pero lo subiré mañana, subiré hoy el tráiler del Zombies. Así que nada, chavales, ¿vamos a ver el tráiler? Venga, vamos a ir. ¿Todos preparados, chavales? Pues empezamos el tráiler en 3, 2, 1, vamos a ello. ¡Peggy 18! ¡Wow! ¡Uh! Se ve bien, ¿eh? Sé que hay mapas antiguos que no me conozco, me conozco Sangrily y alguno de estos, pero... Joder, pinta bastante guay, ¿eh? ¡Guau! Cómo se ve el agua, ¿no? A ver, en cuanto a... Gráficamente está muy guapo, ¿eh? ¡Venga! ¡La cuda! ¡Uh! ¡Quino del Totem! ¡Uh! 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 ¡Cómo se ve, ¿no? ¡Increíble! ¡Saca más Quino del Totem, por favor! ¡Quiero ver más Quino del Totem! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Los monos de Sangrily, qué guapo, tío! ¡Guau, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Mola muchísimo, eh! ¡Quino del Totem! ¡Cómo me gusta ese mapa, tío! ¡No sabéis la enganchada que lleva ese mapa! ¡No os lo imagináis! ¡Guau! ¡Oye, pues está guapo, eh! ¡Guau, el arma de rayos, tío! ¡Que ando! ¡Nos salía ahí! ¡Nos hacíamos ahí! ¡Nos hacíamos polvo, ¿sabes? ¡Esto es Moon, no! ¡Si no me equivoco! ¡No soy un experto, eh! ¡Guau! ¡Venga! ¡Guau, el Thunder! ¡El Kino del Totem! ¡Clásico! ¡Qué guapo! ¡Vamos en las manos de la placa que ha llegado a todas las veces! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Guau! 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 ¡No ha hecho Undertot... Undertotten, ¿no? Berruk ¿Ves? Sinonuma, ese lo conozco de Black Ops 3 ¡Kinother Totem! ¡Qué grande! Ascension, este no lo conozco ¡Sangri-la! ¡Sangri-la! ¡Guapo, ese también lo he jugado! Moon, ese no lo he jugado Origins, que este creo que es el de... El que remasterizaron en Black Ops 3 ¡Guau, tío! ¡Oh, no, no! ¡No, no! No, el Origins no ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, chicos! O sea, auténticamente de locos, ¿eh? Mola mucho Me ha gustado mucho como se ha visto Kino del Totem Se ha visto poquitos Se ha visto algunos fragmentos Pero la verdad es que está guapísimo Está muy guapo A mí Kino del Totem me encanta Y bueno, darle un buen like Un like enorme a este vídeo Para cuando salga el Zombies Chronicle Que sale el 16 de mayo Pues, eh... Hacemos un directo de Kino del Totem ahí Dándole cañita Así que nada Vamos a darle cañita a este vídeo Darle un buen like Y haremos un directo de Kino del Totem Tengo muchas ganas de jugar A ver si convenzo a mis colegas Para... Tío y jugar Kino del Totem Rememorar viejos tiempos Así que nada, chavales Yo lo dejo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sé que lo habrá subido un montón de gente Pero a mí me da igual Porque me hacía mucha ilusión Subirlo con todos vosotros Que es siempre un placer Así que nada, chavales Yo me despido aquí Mañana nos vemos con otro vídeo Y nada Like y favoritos agradecen un montón Compártelo con todos tus colegas Suscríbete para más vídeos Y nos vemos en el próximo Kimpli ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!